En este video estamos viendo Hamming de nuevo, pero en realidad todavía no llegamos a Hamming. Estamos tratando de ver cuál es la onda del Hamming, o sea, dónde está el sentido del razonamiento que hizo Hamming para después extrapolarlo y poder hacer el Hamming que nosotros querramos. En el video anterior vinimos de un ejemplo de un distancia Hamming de 2. O sea que había que modificar dos bits para pasar de una combinación válida a otra. En este caso tenemos un ejemplo para distancia Hamming de 3. Si se fijan, hay un único bit de datos de 0 y hay dos bits de paridad. Las únicas combinaciones que vamos a decir que son las válidas son la triple 0 y la triple 1. En este ejercicio no analicen la paridad como la venimos viendo anteriormente. Estos vamos a llamar los bits de paridad de Hamming. De las combinaciones válidas que eran este 0 y este 1 las amplié poniéndole dos ceros más y dos unos más y todas las combinaciones que quedaron en el medio son inválidas. Para pasar de esta combinación válida a esta combinación válida tengo que modificar 3 bits. O sea, se tendrían que errar 3 bits para confundir una combinación válida de código con otra. Como la distancia es 3, vamos a dibujarlo en una figura que tenga tres dimensiones. Antes habíamos dibujado un cuadrado para el Hamming de distancia 2, que tiene dos dimensiones. Ahora vamos a dibujar un cubo. Entonces, en el cubo este que está acá, yo dejé un círculo azul y un círculo azul para las dos combinaciones válidas y círculos rojos en las otras aristas de este cubo para representar las inválidas. No complete los números porque usualmente se suelen marear cuando tienen que hacer este tipo de diagrama y tiene un sentido lógico la numeración de las combinaciones. Vamos a poner las que ya sabemos. Esta es la triple 0 y esta es la triple 1. Ahora bien, todas las combinaciones del piso de abajo van a tener el primer bit en 0. Todas las combinaciones del piso de arriba van a tener el primer bit en 1. Como esta es inválida y es roja, la voy a escribir en rojo, así que le voy a poner un 1. A esta le voy a poner un 1. A esta le voy a poner un 1. A las de abajo voy a hacer lo mismo. A esta le voy a poner un 0. A esta le voy a poner un 0. Y a esta le voy a poner un 0. Bien. Ahora, a las de la derecha, las que están en esta cara, van a ser las terminadas en 1. Entonces, le voy a poner un 1. Le voy a poner un 1. Esta ya lo tiene. Y le voy a poner un 1. Entonces, las que están en el piso de abajo, tienen un 0 en el primer dígito, en el más significativo. Las que están arriba, tienen un 1 en el dígito más significativo. Las que están de la cara de la derecha, tienen un 1 en el bit menos significativo. Bien. Ahora, las que están en la cara del frente, le voy a poner un 0 en la segunda cifra más significativa. 0, 0, 0, 0. Las que están en el fondo, esta, esta, esta y esta, le voy a poner un 1 en su segunda cifra más significativa. Un 1, un 1, un 1, y un 1. A las que están en la cara de la izquierda, le voy a poner un 0 en su cifra menos significativa. Un 0, un 0, un 0, y un 0. Entonces, las de la cara de la derecha, son las que tienen la cifra menos significativa en 1. Las de la cara de la izquierda, son las que tienen la cifra menos significativa en 0. Las de la cara del fondo, son las que tienen la segunda cifra significativa en 1. Y las de la cara del frente, es la que tiene la segunda cifra significativa en 0. La cara de abajo, tiene la cifra más significativa en 0. y la cara de arriba, tiene la cifra más significativa en 1. Bien. Ahora, ya tenemos armado el cubo, ya tenemos puesto en sus aristas, las combinaciones de código, en azules están las válidas, y ahora observen lo siguiente. Si yo de esta combinación válida de código, quiero llegar a la otra, sí o sí, tengo que pasar por dos combinaciones previas. Esas dos combinaciones previas, implica que tengo que hacer tres modificaciones de bit. Cada transición es un cambio de bit. Pasar de esta a esta, se cambió el bit más significativo. De esta a esta, se cambió el menos significativo. Y de esta a esta, se cambió el segundo más significativo. O sea que cambié un bit, cambié dos bits, cambié tres bits. Si fuera por otro camino, cambié un bit, cambié dos bits, cambié tres bits. Cambié un bit, cambié otro bit, cambié el tercer bit. ¿Sí? Cualquier camino que yo quiera hacer en un cubo entre estas dos aristas, implica pasar por o modificar tres bits. Bueno, espero que este video haya servido para ir aclarando cada vez más el concepto de distancia Hamming. Este tipo de diagramas, si uno lo aprende a dibujar bien, clarifica un montón el funcionamiento de los códigos Hamming. Este es un caso súper simplificado, pero ven que empieza a tomar forma el sentido de por qué uno agranda las combinaciones. ¿Sí? La idea es separar las combinaciones válidas de código por combinaciones inválidas y según cuán separado estén es la cantidad de bits que se van a tener que errar para pasar de una a otra. Si están lo suficientemente separadas las combinaciones válidas de código entre sí, eso nos va a permitir poder corregir un, dos, tres, o la cantidad de bits errados que puedan venir dependiendo de cuál es la distancia Hamming de nuestro código. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que si nosotros hubiéramos transmitido esta palabra de este mensaje de nuestro sistema y se hubiera recibido esta combinación esta combinación perdón, esta combinación esta combinación o esta combinación fíjense que todas esas tres que mencioné no la que me equivoqué estas tres tienen una distancia Hamming de uno es decir, son adyacentes en el cubo son aristas adyacentes están sobre un mismo canto de ese cubo o sea que se modifica solo un bit en estas entonces si se erra un bit yo podría decir que de esta que es lo que yo recibí en realidad lo que me transmitieron es esto y se pifió un bit si recibí esto podría decir no, en realidad lo que me transmitieron fue esto y se pifió un bit y de esta podría decir lo mismo no, en realidad se pifió este bit se erró este bit lo que me transmitieron fue esto podría corregir si el mensaje se confundiese por un bit errado y viniera en alguna de estas tres porque estas tres combinaciones de código distan un bit modificado de esta combinación válida lo mismo lo mismo podríamos decir de esta de esta y de esta esta combinación esta combinación y esta combinación distan un bit modificado de la otra combinación válida es decir que si yo recibo esto puedo decir que en realidad el dato transmitido fue este si yo recibo esto puedo decir que el dato transmitido fue este es decir que por haber utilizado una distancia Hamming 3 podemos detectar errores de hasta 2 bits ¿por qué decís que detectas errores de hasta 2 bits? y pasa que si se me llegan a pifiar 3 bits paso de una combinación a otra combinación válida de código no podemos detectar el error de 3 bits vamos a confundir una combinación válida con otra en cambio si se pifian hasta 2 bits nosotros podemos saber de que lo pifiamos por ejemplo si yo transmití 0,0,0 y recibo 1,1,0 yo digo no está mal la paridad me va a dar mal ¿por qué? porque sé que no es una combinación válida de código no es ni triple 0 ni triple 1 ahora si se me produce ese error de 2 bits y yo caigo en esta combinación esta combinación tiene distancia 2 respecto a esta combinación válida y tiene distancia 1 respecto a esta combinación válida si yo la corrijo en ese caso estaría asumiendo de que lo que recibí es esto cuando en realidad eso es falso porque supuse que se habían producido un error de 2 bits entonces si se produce un error de 2 bits yo no lo voy a poder corregir lo voy a poder detectar es decir cae en una combinación inválida de código y voy a poder corregir errores y bueno ya lo voy a venir de 1 bit es decir que si desde una combinación válida caigo en otra combinación válida que dista solo un bit modificado puedo corregir puedo decir que el original era este si de esta combinación válida caigo en esta caigo en esta o caigo en esta entonces puedo decir de que en realidad lo que me transmitieron fue esto y lo puedo corregir bueno hasta el próximo video espero haber sido claro es un tema que suele traer complicaciones pero si compren este tipo de diagrama yo creo que sale muy fácil bueno hasta el próximo video que suele traer